hola amigos fue un líder político y militar que destacó en diversos hechos de armas y procesos políticos de méxico promovió la modernización la educación laica y las inversiones extranjeras especialmente en la industria y los ferrocarriles promovió la construcción de escuelas y el desarrollo de una industria petrolera persuadiendo al capital extranjero para invertir en minas y fábricas su régimen fue represivo y recurrió a la fuerza para imponerse hizo una serie de reformas a la legislación de méxico que facilitó la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos que pertenecían a indígenas campesinos o gente muy pobre y eran despojados de ellas y dio paso a la creación de latifundios y que ante estas injusticias dio paso para el inicio de la revolución mexicana hoy déjame que te cuente quién fue porfirio díaz porfirio díaz fue un influyente militar y político mexicano que gobernó el país durante una gran parte del período conocido conocido como el porfiriato desde 1876 hasta 1911 primeros años y familia porfirio díaz nacido con el nombre de josé de la cruz porfirio díaz mori nació en la ciudad de oaxaca en lantes provincias de antequera el 15 de septiembre de 1830 era el sexto de siete hermanos su padre fue josé faustino díaz orozco ojalatero descendiente de españoles y su madre la india mixteca maría petrona cecilia mori cortez los que se casaron en 1808 cuando josé faustino díaz el padre de porfirio díaz manejaba los negocios de una empresa de minas y metales de cinco señores san jose y el socorro en el distrito de ixtlán josé faustino se enroló en el ejército insurgente de vicente guerrero posterior presidente afrodescendiente de méxico donde fue veterinario y luego fue nombrado coronel en 1819 tras 11 años de matrimonio la pareja concibió a su primera hija de sideria dos años después nacieron los gemelos cayetano y pablo quienes murieron en la infancia luego vino el nacimiento de dos mujeres más manuela y nicolás en 1830 nació porfirio y en 1833 el hermano menor felipe díaz mori más conocido como félix díaz mori alias el chato que llegó a ser general del ejército en 1820 los días se establecieron en el centro de la ciudad de oaxaca donde compraron un mesón frente al templo de la virgen de la soledad a mediados de 1833 don jose faustino díaz contrajo cólera y muere en 1835 porfirio díaz ingresó a la escuela amiga de oaxaca donde aprendió a leer y escribir el padrino de porfirio díaz jose agustín domínguez y días quien era sacerdote y llegaría a ser obispo de antequera recomendó a su madre apresurar el ingreso de su hijo al seminario tridentino de oaxaca porfirio díaz estuvo allí tres años hasta 1846 y estudió física matemáticas lógica gramática retórica y latín porfirio díaz decidió abandonar el seminario e ingresar en el instituto de ciencias y artes de oaxaca y su padrino jose agustín domínguez y días ya para entonces nombrado obispo de la diócesis le retiró su apoyo económico y moral a pesar de haber sido un alumno regular durante toda su carrera escolar porfirio díaz logró salir adelante en los estudios de derecho y a fines de 1850 se convirtió en maestro en ese mismo instituto fue discípulo del futuro presidente liberal benito juárez quien impartía derecho civil en adelante sería seguidor suyo en lo político el instituto de ciencias y artes de oaxaca fue clausurado por orden del presidente antonio lópez de santa ana en 1854 carrera militar el primero de marzo de 1854 en ayutla de los libres actual estado de guerrero florenzo villarreal y juan n álvarez proclamaron el plan de ayutla contra el presidente antonio lópez de santa ana quien estaba en el poder por décima primera ocasión desde el 20 de abril de 1853 con esta proclamación dio comienzo a la revolución de ayutla en 1854 porfirio díaz intervino en la revolución de ayutla y apoyo al general juan álvarez para derrocar a antonio lópez de santa ana poco después porfirio díaz ingresó en el ejército y su carrera militar fue meteórica en la guerra de reforma 1858 1861 conflicto civil en el que se enfrentaron conservadores y liberales apoyó la causa liberal la guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a benito juárez 1861 finalizada la contienda porfirio díaz fue ascendido a general y elegido diputado apenas un año después tomó de nuevo las armas contra la invasión francesa 1862-1863 y la coronación de maximiliano 1864-1867 como emperador de méxico fue jefe de brigada de aculcingo en abril de 1862 y ese mismo año participó en la batalla de 5 de mayo donde los mexicanos al mando de ignacio zaragoza derrotaron a los franceses en 1867 fue parte de una brillante acción militar en puebla tras sitiar la ciudad realizó un asalto sangriento y rápido contra las tropas del emperador maximiliano que se refugiaron en los cerros de loreto y guadalupe sin perder tiempo avanzó hacia la capital de la república y la tomó el 2 de abril de 1867 lo que adelantó la caída del imperio de maximiliano y el triunfo de benito juárez relaciones y matrimonios durante las guerras en que se vio envuelto porfirio díaz se relacionó amorosamente con varias mujeres la primera fue con juana catalina romero durante los años de la guerra de reforma otra aventura que porfirio díaz mantuvo fue con la soldadera rafaela quiñones durante la guerra de intervención el 15 de abril de 1867 porfirio díaz se casó por poder con su sobrina delfina ortega de díaz con la que tuvo varios hijos tras la muerte de delfina se casó con carmen romero rubio una mujer mucho más joven hija de un influyente político conservador plan noria y revolución de tuxtepec el congreso mexicano prefirió a benito juárez en el año de 1867 y lo reeligió en el año de 1871 en noviembre de 1871 porfirio díaz lanzó el llamado plan de la noria en el que se pronunciaba contra el reeleccionismo la sublevación fracasó y porfirio díaz tuvo que abandonar el país muere benito juárez en el año de 1872 y porfirio díaz regresa a méxico tras una amnistía concebida tras la muerte de benito juárez la presidencia recayó en sebastián lerdo de tejada cuando en 1876 lerdo de tejada anunció su propósito de presentarse a la reelección porfirio díaz se reveló de nuevo plan de tuxtepec pero esta vez si consiguió expulsar a lerdo de tejada y accedió a la presidencia el porfiriato 1876 1911 en el año de 1877 el congreso mexicano lo declaró presidente constitucional en su primer mandato 1876 1880 porfirio díaz fue coherente con las ideas que había defendido y concluido su periodo que sucedió el general manuel gonzález 1880 1884 durante el gobierno del general gonzález fue ministro de fomento y gobernador de oaxaca finalizado el mandato del general gonzález porfirio díaz presentó de nuevo su candidatura a la presidencia y salió elegido tomó posesión del cargo el primero de diciembre y tres años más tarde promovió una enmienda que fue aprobada por el congreso mexicano la cual le acreditaba para una nueva reelección en el año 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida lo que permitió permanecer en el poder hasta 1911 a partir del año 1890 porfirio díaz gobernó al margen de la constitución y prescindió de la división de poderes y de la soberanía de los estados existía un partido único y los sufragios eran puro trámite el pueblo mexicano estaba hastiado del desorden y la guerra y porfirio díaz se propuso imponer la paz a toda costa policías y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que a los opositores con el paso del tiempo se hizo evidente que la prosperidad era sólo para unos pocos creció el descontento por la miseria en que vivía la mayor parte de la población en los últimos años del porfiriato reinó un clima de represión en el que la fuerza de las armas se utilizaba con violencia creciente de ello la dureza con que se reprimieron las huelgas de cananea 1906 en sonora y de río blanco 1907 en veracruz así como el modo en que se persiguió los periodistas que criticaban al régimen y a cualquiera que manifestara una opinión que no fuese la oficial logros durante el dilatado mandato de porfirio díaz se tendieron 20 mil kilómetros de vías férreas las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera con los eeuu para facilitar el intercambio comercial el correo y los telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional fomentó la explotación de los recursos petrolíferos del país mediante inversiones extranjeras para emprender perforaciones e instalar refinerías mejoró el laboreo de minas y la minería vivió un período áureo en 1901 méxico era el segundo productor de cobre en el mundo la industria textil se desarrolló con capital francés y español en los estados de puebla y veracruz se construyeron grandes fábricas de hilados y tejidos la ganadería y la agricultura progresó espectacularmente en yucatán en morelos y en la laguna injusticias méxico tuvo un crecimiento económico nunca visto pero como poca gente tenía dinero para invertir o podía conseguirlo prestado el desarrollo sólo favoreció a unos cuantos mexicanos y a los extranjeros la desigualdad entre ricos y los pobres abrió una profunda brecha en la sociedad mexicana el despojo de las tierras a los campesinos indígenas en favor de los grandes latifundistas nacionales y extranjeros fue sistemático se formaron así enormes latifundios los indígenas perdieron muchas tierras y la mayor parte de los habitantes del campo tuvieron que ocuparse como peones en las haciendas fin del porfiriato y revolución mexicana en 1908 porfirio díaz afirmó que méxico ya estaba preparado para tener elecciones libres uno de los líderes que surgieron fue francisco y madero fundó el partido antireeleccionista del que se postuló candidato se hizo muy popular y despertó grandes esperanzas de cambio fue detenido en monterrey y encarcelado en san luis potosí allí recibió la noticia de que porfirio díaz una vez más había sido reelegido tras el pago de una fianza salió de la cárcel y escapó a los estados unidos donde proclamó el plan de san luis denunció la ilegalidad de las elecciones y desconoció a porfirio díaz como presidente se declaró el mismo presidente provisional hasta que se realizaran nuevas elecciones prometió que se devolverían las tierras a quienes hubieran sido despojados de ellas y pidió que se defendiera el sufragio efectivo y la no reelección de los presidentes también hizo un llamamiento al pueblo para que el 20 de noviembre de 1910 se levantara en armas y arrojara del poder al dictador en sólo seis meses las fuerzas maderistas triunfaron sobre las del viejo dictador la acción definitiva fue la toma de la ciudad juárez por los revolucionarios pascual orozco y pancho villa que se habían unido a madero en esa misma ciudad en mayo de 1911 se firmó la paz entre el gobierno de porfirio díaz y los maderistas porfirio díaz renunció a la presidencia que pasó a ocupar francisco y madero tras ganar las elecciones y salió del país rumbo a francia donde murió muerte y restos mortales porfirio díaz falleció en su exilio en parís francia el 2 de julio de 1915 a los 84 años aunque su esposa carmen pretendía enviar los restos de vuelta a oaxaca la situación que se vivía debido a la revolución mexicana le impidió hacerlo por lo que pidió a las autoridades francesas que embalsamaran el cadáver con el fin de repatriarlo en algún punto fue enterrado en la iglesia de san honoré leilao en parís y el 27 de diciembre de 1921 sus restos fueron trasladados al cementerio de montparnassé en parís lugar donde actualmente descansan personajes ilustres como samuel beckett pierre joseph duron charles badeler césar vallejo jean paul sartre simón de bovier julio cortázar y carlos fuentes cuando su esposa carmen romero rubio volvió al país en el año de 1934 dejó sus restos en francia desde el año de 1989 se han expresado intenciones de regresar a méxico los restos de porfirio díaz sin que hayan conseguido resultado legal porfirio díaz es una figura controvertida en la historia de méxico mientras algunos lo recuerdan por la modernización y la estabilidad que trajo al país otros critican su régimen autoritario y la profunda desigualdad social que persistió durante su gobierno y hasta aquí la historia de hoy nos gustaría conocer qué opinan si quieren conocer más historias comenten y no olviden suscribirse a nuestro canal muchas gracias